Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Otro acto cruel de la dictadura Ortega-Murillo. En un giro que no sorprende a nadie, las cifras siguen reflejando la crueldad con la que el régimen maneja a los presos políticos. 36 hombres y mujeres siguen languideciendo en las mazmorras del régimen, mientras Ortega y Murillo intentan vender su más reciente destierro humanitario como un gesto de buena voluntad. De esos 135 deportados a Guatemala, el mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas confirma que 18 ni siquiera figuraban en las listas oficiales de presos políticos. Los tiranos expulsan a quien les da la gana y mantienen tras las rejas a quienes consideran una amenaza real. Entre los 36 encarcelados, 4 personas de la tercera edad, enfermos crónicos, siguen sufriendo sin acceso a tratamiento médico adecuado, mientras que el resto 33 hombres y 3 valientes mujeres permanecen en la oscuridad de las celdas, olvidados por el poder dictatorial. A todo esto, hay 4 prisioneros cuya identidad aún no se ha confirmado, sumando más misterio y dudas sobre si siguen en la cárcel o han sido sometidos a otro destino aún más oscuro. El destierro masivo es otra artimaña del régimen para silenciar a la disidencia. Ortega y Murillo se deshacen de aquellos que ya no pueden controlar, enviándolos lejos de Nicaragua y sembrando confusión al no hacer coincidir las listas oficiales. Mientras tanto, la represión sigue intacta y quienes se atreven a levantar la voz, sea dentro o fuera de las prisiones, son víctimas del control despótico de esta pareja siniestra. Los nicaragüenses desterrados no son más que peones en el juego maquiavélico del régimen, y aquellos que aún están en las celdas representan el rostro más crudo de la represión. Ortega y Murillo, una vez más, muestran su verdadero rostro, el de una dictadura que no tiene escrúpulos en sacrificar vidas con tal de perpetuarse en el poder. El colmo del cinismo. Rosario Murillo, la mano derecha de la dictadura, no se cansa de atacar a quienes denuncian sus atrocidades. En un discurso tan lleno de veneno como de falsedades, Murillo decidió en el Día Internacional del Periodista, calificar a los periodistas independientes como vulgares mercenarios, mientras ensalza a sus comunicadores decentes, es decir, a los títeres que propagan las mentiras del régimen. Según ella, el verdadero periodismo es aquel que repite como loro las verdades verdaderas del régimen, mientras se lanza con furia contra los que denuncian la violencia y la represión en Nicaragua. Murillo, con su retórica venenosa, no solo se quedó en insultos, tildó a los periodistas independientes de terroristas mediáticos, criminales y de sembrar odio. Qué ironía viniendo de un régimen que se ha especializado en sembrar miedo y control a base de represión, y como si no fuera suficiente, también decidió arremeter contra los sacerdotes, acusándolos de bendecir crímenes con sus manos satánicas. Este es el nivel de desquicio al que ha llegado la dictadura. Mientras tanto, la realidad en Nicaragua es otra. Los periodistas independientes no son mercenarios, son los últimos bastiones de verdad en un país ahogado por la censura y el miedo. Los ataques de Murillo no son más que el reflejo de un régimen que teme la verdad y que, al no poder controlarla, decide demonizarla. Una farsa, más en el interminable circo de la dictadura Ortega-Murillo. Juan Caldera, empresario fiel a Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha recibido un golpe directo desde Washington. La revocación de su visa tras 30 años de entrada libre a Estados Unidos. Caldera, quien ha sido un rostro conocido por su lealtad incondicional al régimen y su apoyo a la brutal represión de 2018. Ahora es visto como un peligro para los Estados Unidos, según las autoridades del país norteamericano. El comerciante, que no ha tenido problemas en exponer públicamente su devoción a los Ortega-Murillo, reaccionó con indignación, acusando al gobierno de Joe Biden de estar fuera de órbita por esta decisión. ¿Acaso esperaba que sus vínculos con la maquinaria represiva del régimen pasaran desapercibidos? Estados Unidos no olvida y ha empezado a cerrar las puertas a los cómplices de la dictadura. Pese a sus esfuerzos desesperados por apelar la decisión, tanto por su cuenta como contratando un buffet de abogados en Miami, la respuesta fue contundente. No, señor Caldera, usted no entra. A este empresario, que nunca ha tenido problemas con las autoridades estadounidenses, no le queda otra que aceptar que su respaldo al régimen de Ortega, le ha cerrado definitivamente las puertas al país norteamericano. Ahora, sin visa y sin opciones de volver a pisar suelo estadounidense, Caldera solo puede esperar a ver si un posible cambio en la Casa Blanca con los republicanos, en noviembre, le brinda una pequeña esperanza de regresar. Sin embargo, mientras tanto, el pollero tendrá que buscar otros destinos para vacacionar, lejos de la libertad que tanto desprecia en su propio país. Un golpe más al círculo cercano de Ortega y Murillo, que sigue acumulando enemigos en el exterior. Tiempos difíciles para los aliados del régimen. La diplomacia tibia de Biden le da un respiro a la dictadura de Ortega. Mientras el régimen sigue oprimiendo a su propio pueblo, Estados Unidos, con su política hacia Nicaragua sin cambios, se limita a observar desde las gradas. Eric Jakobstein, subsecretario adjunto para América Central, confirma que aunque están comprometidos con la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y las relaciones tóxicas de Ortega con Rusia y China, no habrá nuevas sanciones contra el dictador y su círculo. ¿Hasta cuándo esta política de esperar y ver? Aunque celebran la liberación de 135 presos políticos que fueron expulsados a Guatemala, facilitada por Estados Unidos. La falta de sanciones adicionales es como darle una palmadita en la espalda a Ortega, mientras sigue reprimiendo, encarcelando y desterrando a quienes se atrevan a oponerse. La administración Biden, por más emocionada que se muestre con los gritos de libertad de los excarcelados, está jugando a medias, abogando solo con palabras mientras el régimen de Ortega continúa con su maquinaria de represión intacta. Si bien Jakobstein asegura que Estados Unidos brindará apoyo a los excarcelados, el verdadero problema sigue en pie, Ortega sigue en el poder, y sin nuevas sanciones, la dictadura respira tranquila. Las relaciones con Rusia y China continúan fortaleciendo al régimen, mientras la comunidad internacional observa impotente. La falta de medidas contundentes desde Washington solo alarga el sufrimiento del pueblo nicaragüense y le da a Ortega y Murillo más tiempo para consolidar su dictadura. Una vez más, el compromiso de Estados Unidos no parece ser suficiente para frenar la tiranía en Nicaragua. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.